Vamos a bailar Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Diosa y mi gana la van a envidiar Baila como diosa, si no botes Mamá bailar Baila como diosa, si no botes Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Saboncito, vamos a bailar Mueve, dale, vamos a bailar Abre Vamos a bailar Mueve, dale, vamos a bailar Mueve, dale, vamos a bailar